En especial para nuestro amigo Arturo 82 y su esposa Alejandra Toda la banda de alto nivel allá en Hidalgo Vamos a bailar esta noche con Nudiel Reyes Sol Sol Solido Constelación 82 Sol 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 Echale sabor La música y el segundo de Reyes Las comienzas de limpieza Para el Junker y su amor morir Que ahí no se acompaña Gracia El sonido Constelación 82 Echale sabor Echale sabor La música y el segundo de Reyes Para el Junker 82 En Cosa Legenda Me gustas mucho Pero no, pero no Echale sabor Arde siete Cuando tú me miras Me mire y sospiro Para el Ramón son los urs Que te ves Que me fascina Como te confieses Esto que siento Este ser El viento que siento De la mano Te quiero llevar Mi canción Te voy a dejar Y con esta canción Quiero que seas mi novia Aquello que no teme el valor De poder Al famoso Máscara y somos caras Quiero que seas mi nubia Quiero que seas mi nubia Pues tú me gustas Y hoy vengo a confesarte Y hoy vengo a tener Un ons yช análisis Quiero que seas mi nubia 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 Tú has pensado en mí, en mí. De Domingo de Jesús, 100% de Constelación 82. Siempre con la música en tañera. Sonido Constelación 82. ¡Échale esa voz! ¡Gusto para el señor Chochofón! Te gustas mucho, pero... Yo no me atengo a decir... ¡Bubli Corto TV! Cuando tú me miras... ¡Para el chino es más frío! ¡Muy hermosa! ¡Está dedicado para la señora Alejandra! ¡Sinaz! De parte de Arturo 82. ¡Muy tres! ¡Mantos locos del salitre! ¡Muy tres! ¡Sentimiento que es amor! ¡Échale esa voz! ¡De la mano te quiero llevar! ¡Échale esa voz esta noche! ¡Muy canciones te voy a dedicar a ti! ¡Quiero que seas mi novia! Sonido Constelación 82. ¡Quiero que seas mi novia! ¡Es lo que te gustaste! Toda la parte de Toluca Malditos de besos De 12,42 Artista canción Cuartos historiadores Un palito Pequeños horarios Fue un beso Un sonido constelación Echale feliz Llenarte de detalles Echale sabor Para que cobre Pasa lo que el famoso es Todo la parte de Toluca Echale todos ya y cheve Malditos de las 16 Hay con seguriz Un sonido constelación 82 ¡Ajá! El famoso Junior Y sus 35 mujeres Un palito de Pequeñas Heredia En esas canitas Sanido Masterwell Toda la mano de Nicolás Romero Príncipe de sabor Que el falle sea Para el Shack y la Sombra Toda la Sur 13 Quiero que seas mi nubia Para el Shack y la Sombra La Sur 13 Nubia pues tú me gustas Para el Herbe Y hoy vengo a interesarte Y hoy vengo a dedicarte Esta canción de amor Quiero que seas mi nubia 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 Y hoy vengo a ser feliz Para los distintos hombres Llenarte de diez años Esta noche ella presenta Siempre que estive y en reyes Estas sonido de todos ustedes Todos los chicos Tres el cherno Y el pelo en el chino Santo Tomasito Chenda Sonido Constelación 82 Más pesado en mí Te di Para el pueblo sur 13 Los banditos que sonamos a que Alôtel Contraescala El gato El guión Los Sonido Constelación 82 Para el Miguel Ocho Los guapas Echar a sabor Para Paola Victor Manuel Y Jesús Los de la mano del Caribe Dios Dios Son los locos Y los de la moda que hay Los de la moda que hay No se acompañan esta noche Oriol Reyes